Ejemplo 2 sobre conversiones dice acá, convertir 100 onzas a libras, veamos entonces los pasos para resolver esta dificultad Muy bien, tenemos acá que 100 onzas las tenemos que convertir a libras, nuestra tabla de masa la tenemos acá Y hay que revisar si existe alguna relación directa entre esas unidades, onzas y libras Y nos damos cuenta que en la primera fila está, ahí está la relación entre libras y onzas Dice que una libra equivale a 16 onzas, entonces esta conversión la podemos hacer de manera directa Veamos entonces los pasos, retomamos el dato que vamos a convertir, las 100 onzas Y vamos a trazar las dos líneas, la horizontal y la vertical Ahora la unidad de onzas la vamos a colocar también en la parte de abajo Y la unidad a convertir que son libras en la parte de arriba Ahora los números que están según la tabla Dice la tabla que una libra, entonces el 1 iría acá Equivale a 16 onzas, entonces 16 iría en esta posición Ahora que ya tengo los números voy a simplificar unidades, en el caso las onzas Y me va a quedar nada más libras Ahora hacer los cálculos Dijimos que lo de la parte de arriba se va a multiplicar Y el resultado que ya obtenga lo voy a procesar con el número de abajo Y lo voy a dividir Entonces hagámoslo 100 por 1 nos va a quedar 100 libras Porque libras está en la parte de arriba Y eso lo vamos a dividir entre el número que nos queda abajo Que en el caso es 16 Hagamos entonces la división 100 libras entre 16 Obtenemos un valor de 6.25 libras Y esta es la respuesta a lo que se nos estaba solicitando Quiere decir que en 100 onzas tenemos un valor de 6.25 libras Eso es el equivalente Así que esto es todo Mira así de fácil Así que espero que hayas comprendido Que te guste este video Si es así dale like Y comparte con otros Para que ellos también aprendan Nos vemos en la próxima Que Dios te bendiga